¿Qué es usted? ¡Ay! Les presento a Fran, mi nuevo amigo. ¡Qué belleza! Cachorro, ¿eh? Cachorro salchicha, podemos decir. Bueno, Jime, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Es un santo. Me lo regalaste, te aviso. Tenés que hablar con Ciudad Aventura. Bueno, voy a hablar. Voy a hablar con Ciudad Aventura. Fran está en Ciudad Aventura para toda la gente que lo quiere ir a conocer. Los chicos, bueno, ahora es un día del niño, así que... Es una oportunidad para... Ni lo digas, mirá. Para introducir animalitos en las familias, así que, bueno, Sofí, vos hablas con... Sofí, Sofí, es la costumbre. La extrañamos a Sofí, le mandamos un beso. Está de vacaciones porque mucha gente pregunta por ella. Bueno, para Jime, porque ya nos desconcentramos con Fran, que es una belleza. Tenemos un informe muy interesante. Ay, me está dando besitos en la muñeca y yo me lo como. Bueno, un informe muy interesante a continuación, ¿verdad? Tenemos un informe que, bueno, también en el marco del Día del Niño está bueno porque es un video animado que explica cómo los animales sienten dolor. Vos por ahí te imaginás que un caracol no siente dolor o que una serpiente no siente dolor porque no lo manifiesta. Entonces este video nos explica cómo los animales sienten dolor porque tienen el sistema nervioso. Así que, bueno, para aprender un poquito, vamos con este video. Los humanos conocen el sorprendente pinchazo de una aguja, el dolor al golpearse el dedo de un pie y el punzante dolor de muelas. Podemos identificar muchos tipos de dolor y tener múltiples formas de tratarlo. Pero, ¿qué pasa con otras especies? ¿Cómo los animales que nos rodean experimentan dolor? Es importante que lo sepamos. Tenemos animales como mascotas, que enriquecen nuestro ambiente, los criamos para obtener alimento y experimentamos con ellos para promover la ciencia y la salud humana. Los animales son claramente importantes para nosotros, pero lo que es muy importante es que evitemos causarles dolor innecesario. Para animales que son similares a nosotros, como los mamíferos, a menudo es obvio cuando los lastimamos. Pero hay cosas que no son tan obvias, como si los analgésicos que funcionan en nosotros también les ayudan a ellos. Cuanto más diferente sea un animal de nosotros, es más difícil entender sus experiencias. ¿Cómo te darías cuenta si un camarón tiene dolor? ¿O una serpiente? ¿O un caracol? En los vertebrados, incluyendo los humanos, el dolor puede ser separado en dos procesos diferentes. En primer lugar, los nervios y la piel sienten algo dañino y comunican esa información a la médula espinal. Allí, las neuronas motoras activan movimientos que nos hacen rápidamente huir de la amenaza. Esto es el reconocimiento físico del daño, llamado nocipercepción, y casi todos los animales lo experimentan, incluso con sistemas nerviosos muy simples. Sin esta habilidad, los animales serían incapaces de huir del daño y su supervivencia estaría amenazada. La segunda parte es el reconocimiento consciente del dolor. En los humanos, esto ocurre cuando las neuronas sensitivas en la piel hacen una segunda ronda de conexiones desde la médula espinal al cerebro. Allí, millones de neuronas en múltiples regiones crean las sensaciones de dolor. Para nosotros es una compleja experiencia. Está asociada con emociones como miedo, pánico y estrés, y las podemos comunicar a otros. Pero es difícil saber cómo los animales experimentan esta parte del proceso porque muchos de ellos no demuestran lo que sienten. Sin embargo, tenemos pistas al observar cómo se comportan los animales. Los animales salvajes y heridos son conocidos por cuidar sus heridas, hacen sonidos para mostrar su dolor y se vuelven solitarios. Científicos descubrieron que los animales como pollos o ratas se autoadministran fármacos para reducir el dolor cuando están heridos. Los animales también huyen de situaciones donde han sido heridos antes, lo que sugiere conciencia de las amenazas. Esta investigación nos ha permitido asegurar que los vertebrados reconocen el dolor. Por eso es ilegal en muchos países herir innecesariamente a estos animales. Pero, ¿qué sucede con otros tipos de animales como los invertebrados? Ellos no están legalmente protegidos, en parte porque su comportamiento es difícil de comprender. Se pueden hacer buenas conjeturas sobre algunos, como las ostras, gusanos y medusas. Estos son ejemplos de animales que no tienen cerebro o tienen uno muy simple. Una ostra, por ejemplo, retrocederá si se le chorrea jugo de limón debido a la nocipercepción. Pero al tener un sistema nervioso simple, es improbable que experimente la parte consciente del dolor. Otros animales invertebrados son más complicados, como el pulpo, que tiene un cerebro sofisticado e incluso es uno de los animales invertebrados más inteligentes. Aún así, en muchos países, la gente sigue la práctica de comer vivo a este animal. Incluso, hervimos vivos a langostas, camarones y cangrejos, a pesar de que no sabemos cómo les afecta. Esto nos plantea un problema ético, porque les podemos estar causando un sufrimiento innecesario. La experimentación científica, aparte de ser controversial, nos da algunas pistas. Pruebas en cangrejos muestran que ellos dejarán su caparazón si reciben electricidad, pero se quedarán si es que el caparazón logra protegerlos de la misma. Los pulpos pueden enrollar un brazo herido para protegerlo, pero arriesgarán usarlo para cazar a sus presas. Eso sugiere que estos animales hacen juicios de valor de la entrada sensorial en vez de solo reaccionar al daño por reflejo. Se sabe que los cangrejos se frotan repetidamente el punto de sus cuerpos donde han recibido un shock eléctrico. Incluso las babosas de mar se encogen cuando saben que están cerca de recibir un estímulo nocivo. Esto significa que tienen cierta memoria de las sensaciones físicas. Aún tenemos mucho que aprender sobre el dolor animal. A medida que nuestro conocimiento crece, algún día podremos vivir en un mundo donde no causemos dolor innecesario. Bueno, nos dejás reflexionando con todo lo que acabas de decirnos a través de este informe tan bien ilustrado. Era la idea, era la idea. Bueno, y tenemos una novedad que dijimos que la íbamos a ampliar más adelante. Sí, porque queremos recordarle a la gente que a partir del mes que viene se va a implementar el microchip obligatorio subcutáneo. Así que, bueno, lo tiramos para decirles que más adelante vamos a estar informando y ampliando la información porque es súper necesario saberlo. Sí, sobre todo conocer bien en qué consiste ese chip que vamos a tener que ponerle a nuestras mascotas, los pros y algún contra también saberlo. Va a ser un precio accesible y hasta ahí manejamos esa información, pero vamos a ofrecer más detalle en otro momento. Exacto. Y antes de irnos, tengo una recomendación para todos ustedes. Porque para alimentar a sus mascotas les recomendamos Max. Max es el alimento balanceado más completo para gatos y para perros. Este mes, si compran la bolsa de 20 kilos, se llevan un súper paraguas de regalo que hace tiempo lo venimos promocionando para este invierno de lluvias. Lo deben pedir al 24861339 que dentro de Montevideo le envío sin cargo. Así que no se olviden de pedir su Max. Excelente. Bueno, Jiménez, como siempre, muchísimas gracias por este espacio tan esperado. Y yo la verdad que quedé así. Enamorada. Enamorada de Fran. Fran alias Pancho, ¿verdad? Es un salchicha, obviamente. Divino, 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 divino. Gracias a vos, Ale. Y realmente una paz tiene increíble. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias.